Desapercibido Skin de rap, quien esta en el micro perro Por que na? Si 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 Yeah Na 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 On forever crew Se ve triste a la distancia, hoy nos toca tropezar Calmar con tu arrogancia y ponerte a pensar Me toca escuchar hablar a quien critica sin piedad Su defecto no menciona, solo ve sin claridad Por que callar y no alertar a quien no lo merece Que pueda contraatacar para defenderse Meterse adelante y sentirse un justiciero Mejor rechazarlo y pensar en ser sincero Hablando mis latidos veo recto mi camino Consigo un sentido, camino y no examino Tan solo pregunto como vivir con paz Donde hallan los frutos que he venido a sembrar Todos van al bar y no dejan propina Prendo la TV y escuchar me deja en ruina Sabes quien lo alucina, esa piba en la esquina Que apunta y detona por sentirse una heroína Mira quien se descarga, esas balas cargadas Tras las carcajadas, adrenalina en su cara Que salio barato o caro en estos pasos Quien con tus zapatos si recibe rechazos Voy marcando un cuadro, tallando a este deudor A los sueños rotos fallo del despertador Viajes con un conector, encienden el calor Encuentro en el cuaderno, prenden el motor Fría decisión de quien lo dio por alto Y hoy tomo un atajo para no pensarlo tanto Me lo planto, te lo canto, desciendo, planeando Ya no habrá más llanto como para estar fiando No cuesta analizar, aunque barato está No vale la pena las cadenas restar Las manos se sueltan, la soledad incrementa Dime quien intenta por una feliz respuesta No vuelvas por mí, hoy te toca marchar Corrige tu fin, aunque te costará No intentes aquí, que sé por dónde vas Desconfianzas en mí, por escucharte hablar No vuelvas por mí, hoy te toca marchar Corrige tu fin, aunque te costará No intentes aquí, que sé por dónde vas Desconfianzas en mí, por escucharte hablar ¡BRA! ¡Gracias!